¿Qué tal? Soy Ana Fonte, le presento un resumen semanal de las noticias más importantes en San Luis Potosí. El lunes 11 de febrero el mundo amaneció con la noticia de la renuncia del Papa Benedicto XVI, que surtirá efecto el día 28 de febrero. Benedicto XVI dijo que el motivo de su dimisión fue por su avanzada edad. La elección de un nuevo líder eclesiástico está programada para el mes de marzo. La Iglesia Católica Potosina reaccionó tras el anuncio. Aime Torres nos tiene la información. Los integrantes del arquidiócesis potosina también recibieron con asombro la declaración del Papa Benedicto XVI respecto a la renuncia de su ministerio como obispo de Roma y sucesor de Pedro, a lo que el jerarca católico potosino manifestó. No representa crisis en la Iglesia, no hay presión, él lo hace con entera libertad, no lo hace en momentos difíciles. En conferencia de prensa, el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero agradeció por los bienes que la Iglesia y la arquidiócesis potosina recibieron a través del Ministerio del Santo Padre y destacó del Papa su amor a la verdad y a la Iglesia, así como la libertad que tuvo para anunciar su retiro debido a su edad avanzada y falta de vigor para desempeñar su ministerio. En la legislación de la Iglesia no hay una edad límite para ser elegido un pontífice, se puede deducir porque los cardenales a los 80 años de edad deben de representar su renuncia canónica al puesto de cardenal y es algo que también el Código de Derecho Canónico lo prevé. Aparte de ser menor de 80 años, el próximo Papa debería reunir entre otras características que esté convencido de la fe, que siga afrontando los problemas de la Iglesia y que continúe siendo un signo de salvación y unión para los pueblos. Un perfil en cuanto a buscar la unidad de la Iglesia y ser un hombre de fe y de oración. Agregaron que estarán al pendiente de los acontecimientos, pues según dio a conocer el portavoz de la Santa Sede en Roma, Federico Lombardi, se contempla que para Semana Santa, entre el 24 de marzo y primero de abril, ya se haya electo un nuevo Papa. Aime Torres, Planoinformativo.com También el lunes trabajadores de la empresa Pro y Cal se manifestaron en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en demanda de un contrato colectivo de al menos 150 trabajadores, quienes fueron apoyados por el Grupo de Antorcha Popular y tomaron las instalaciones de la Secretaría del Trabajo. El martes, la presidenta de la organización Nuestro Centro, Isabel Gómez Galán, lamentó el nuevo madruguete que aplicaron los ambulantes al instalarse en la Plaza del Carmen, en la calle de Manuel José Otón y en el Jardín de San Juan de Dios. Dijo que no respetaron el permiso autorizado por la Dirección de Comercio Municipal y que esto indicaba que no existe autoridad contra el ambulantaje. Está pasando y se los, ya lo habíamos platicado nosotros en días anteriores, que no íbamos a permitir que sucediera esto. No se trata de enfrentar, ni mucho menos, pero sí se trata de aclarar qué es lo que está pasando. No puede ser posible que ayer todavía el licenciado Durón comentara la cantidad de personas que iban a establecerse y ahorita o ayer, desde ayer en la noche, ¿verdad? Está sucediendo esto. Amén de también que comentó que las calles, sobre todo de esta área, iba a ser nada más Manuel José Otón. Nada de la Plaza del Carmen, la Plaza Oleta, en una vueltecita que me di, ya hay mucho comercio ahí que no sé de qué manera o quién les permitió esa instalación. La Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua indicó que el martes se registró la temperatura más alta en la entidad potosina, alcanzando los 38 grados centígrados en los municipios de San Siro de Acosta y Río Verde. Tierra Nueva, municipio de la zona centro, registró temperaturas bajas de 5 grados centígrados. El miércoles el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Porfirio Flores Vargas, dijo que la inseguridad es un problema que afecta a los constructores potosinos, pero hasta el momento no se tiene el cierre de constructoras a causa de esta situación. Informó que el robo de material es uno de los principales hechos delictivos que se registran. Al ser electo como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Jaime Cantú Sánchez aseguró que redoblará los esfuerzos y el trabajo en este último año que estará al frente de la Cámara. El presidente de Canaco, para el periodo 2013-2014, fue reelecto por unanimidad en la sesión de consejo que se realizó la noche del mar. Para el jueves, se dio a conocer que de aprobarse por el Pleno del Congreso, se emitirá un exhorto al gobierno federal para que retome el caso de Anastasio Hernández Rojas, quien muriera en el año 2010 a manos de agentes de la patrulla fronteriza, a fin de que se logre un castigo para los responsables. Anastasio fue agredido brutalmente por al menos 20 agentes y sus abogados y familiares proporcionaron un video como evidencia de la agresión contra el ciudadano mexicano. El ingeniero Jorge Martín Midalonzo rindió protesta como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación para el periodo 2013-2014. En su mensaje, el nuevo presidente de Canacintra aseguró que este organismo industrial seguirá siendo una cámara fortalecida en el que se dará continuidad al trabajo que realizó su antecesor, Gustavo Puente Orozco. Ayer viernes fueron publicados los lineamientos del Programa Nacional para la Prevención del Delito, que anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por 2.500 millones de pesos a nivel nacional, de los cuales al Estado de San Luis Potosí corresponden 49 millones de pesos. La capital se beneficiará con 30 millones y los 19 restantes para el municipio de Ciudad Valles. Así lo informó el tesorero municipal Juan Ramón Nieto Navarro. Para terminar con este resumen semanal, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó sobre la localización del cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de Ciudad Valles. El cuerpo pertenecía a una mujer de aproximadamente 35 años de edad, quien portaba minifalda y una blusa color café. Hasta aquí las noticias, lo invito para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Plano Informativo y en Twitter, arroba Plano Informa. Plano Informativo, la noticia antes que nada. Plano Informativo, la noticia antes que nada.